Hola, soy Natalia y estoy realizando mi servicio social con Líderes Ciudadanos. El día de hoy les voy a estar leyendo una historia que ganó el concurso Historias Ciudadanas. Esta historia ganó el tercer lugar en el 2014 y es a nivel universidad. Espero les guste. Una historia en un crucero. En el cruce de las calles Felipe de Jesús Benavides y Fleteros, hay un vendedor de flores que conozco desde hace cinco años. La primera vez que vi a Manuel, estaba en ese cruce haciendo malabares y pidiendo dinero por su show. Suelo pasar muy seguido por ese lugar y en ese tiempo estaba haciendo una breve investigación sociológica sobre los comerciantes ambulantes, por lo que decidí estacionar mi coche y bajarme para platicar con él. Desde el principio se mostró muy receptivo y platicador conmigo, pero siempre estaba preocupado por que se le fueran los rojos del semáforo, así que me ofrecí a darle dinero y a invitarle a unos tacos a cambio de su tiempo. Aceptó y fuimos. Mientras comíamos, yo aproveché para hacerle preguntas que fueran de ayuda para mi investigación. Terminamos de comer, él regresó a hacer sus malabares y yo a mi carro. Al cabo de un mes, volví a encontrármelo en las mismas entrecalles. Me dijo que si no le volví a invitar a unos tacos. Me estacioné y fuimos. Mi investigación ya había terminado, por lo que no tenía nada más que preguntarle. Esto propició a que tuviéramos una conversación más personal. Me contó sobre su vida y sobre lo difícil que era vivir con lo que la gente le daba. Que tenía un bebé en camino y que no sabía si debía ponerse a jalar con los malitos como su carnal. Que aunque él sabía que estaba mal, al menos tendría un poco más de dinero y no tendría que disfrazarse de payaso todos los días. La verdad, yo no sabía qué decirle. Escuché los problemas de este cuate y aunque quisiera hacerlo, jamás he estado en una situación similar. No sé qué significa estar en sus zapatos y sabía que una plática de moral sobre qué está bien y qué está mal no era algo que necesitaba. Manuel conocía sus opciones y su situación. Yo me le invité a decirle que podría dedicarse al comercio ambulante. Gracias al trabajo que hice, conocí un poco sobre la mecánica de un vendedor de flores. Le conté a Manuel dónde este vendedor iba a recoger las flores frescas todas las mañanas y cuánto ganaba aproximadamente la semana. No se mostró muy interesado en ese momento. Pagué los tacos y cada quien se fue por su lado. Un tiempo después iba con mi novia y pasamos por esa entrecalle. Para mi sorpresa, estaba Manuel, con la cara libre de pintura y vestido normal y con unos ramos de rosas en la mano. Casi no lo reconocía. Bajé el vídeo para saludarlo y me dice, Ya ve jefe, ahora vendo flores. Le di una rosa a mi novia y me agradeció por el trato que le había dado. Cuando estás en las calles, la gente te hace caras feas cuando vas a su ventana. Gracias por no hacerme cara fea, jefe. Esta historia fue escrita por José Daniel Díaz Ramos. Y la razón por la que la escogí para leer en este video es porque me gustó mucho la autorreflexión que tiene el autor después de que Manuel le dijera su situación y las opciones que estaba considerando tomar. La verdad, me ha agradado mucho que en lugar de ponerse como un maestro de lo moral, de qué está bien y qué está mal, en lugar de eso le dieron otra opción a Manuel de lo que podría hacer, de lo que ya sabía el autor, debido a la información que recopiló de su investigación. También me impactó mucho el comentario que le hizo Manuel al autor al final de la historia cuando le agradeció por no hacerle caras feas como se acercaba a él. Y creo que es muy importante considerar que muchas veces no nos damos cuenta de el impacto que tiene cómo tratamos a las demás personas, cómo las vemos, cómo les hablamos. Y creo que es necesario para todos desarrollar este sentimiento de empatía para que todas estas pequeñas cosas que pensamos que no tengan importancia nos demos cuenta que sí la tienen y que sí impactan a las personas. Cada año Líderes Ciudadanos recopila las 50 historias finalistas y las publica en un libro. El libro contiene relatos testimoniales de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad sobre qué han hecho por su entorno y cómo hayan ayudado a su comunidad. Si estás interesado en conseguir un libro, puedes mandar un mensaje a nuestras redes sociales de Líderes Ciudadanos. Gracias por escuchar Una Historia en un Crucero. Recuerden estar al pendiente de nuestras redes sociales para que puedan participar en las próximas convocatorias.